¡Pero si el video es tuyo, cabrón yo conmigo! ¡Ven, yo lo apruebo! Yo apruebo los yogurts ¡Ah, sí, sí! ¡Mira, no! ¡Espera! ¡Prueba este! ¡No me estés dando mierda! ¿Ese? ¡No! ¡Ya hiciste ese! ¡Hola, YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recuerda que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter van a estar apareciendo únicamente por aquí abajo, así que corre ¡Corre a suscribirte! Y también se meten a TikTok que nunca me lo ponen pero lo tengo Mis amores, en el video de hoy a ustedes les ha gustado mucho todo esto de yo probando comidas así que hoy hoy, mis amores, vamos a estar haciendo algo ¡Nunca de eso! ¡Sentíralo! ¡Echa media de YouTube! Miren, vamos a estar pidiendo el menú completo el menú completo de... ¡Wendy! Wendy es de mis fast food favoritos así que obviamente si yo iba a empezar a hacer este tipo de video tenía que empezar con mi favorito y es Wendy ¿Ustedes creen que yo sea capaz de comerme un menú entero de Wendy? ¡Hemos llegado al lugar de los hechos! ¿Ustedes creen que la persona que me toque esté contenta con la orden que yo le voy a hacer? Ya me imagino el que fría la papita mirándome así seriamente como espero que te caigan mal ¿Qué ustedes creen? ¿Lo hacemos por el drive-thru? ¿O Juan se parquea? ¿Le trae número uno? ¿Número dos? ¿Un número tres? ¿Un número cuatro? ¿Un número cinco? ¿Un número seis? ¡Picante! ¿Un siete? ¿Un número ocho? ¿Un bacon ranch? ¿Un bacon de esos? ¿Un bacon wrap? ¿Un Camus Mexican wrap? ¿Un barbecue wrap? ¿Uno de cada uno? ¡Sí! ¿Y una papaloto? ¡Nada dos! ¡Sigue! ¡Nada dos! ¡Las cuatro saladas! ¡El chí, el chilejita... No, le puse un chile! ¿Un chilejita? ¡Es que no! ¡Un chilejita! ¡El chilejita! ¡El chilejita! ¡Una Coca-Cola! ¿Y dos? ¡¿Qué? ¡Un chocolate! ¡No bien! Y el próximo le pone uno de vainilla, uno de chocolate y uno de fresa Yo me voy a poder comer todo eso ¿Cuál nombre? ¿El león de Camila ¡Ok! ¡Ok! Todavía me faltan como 5 bolsas más que llevan ahí alante Se compró el menú completo, ¿se logrará comer el menú completo? ¿La muchacha primero me dijo que no? No Sí, claro que sí Tú no crees en mí, Juan Carlos, pero ¿qué tipo de esposo eres? Estoy con el tío Hemos llegado, mis amores, la hora cero Yo no sé ni por dónde empezar, yo digo que empiezo por lo dulce, ¿verdad? Este fruto yo nunca lo he probado, es de fresa En Estados Unidos todavía eso no ha llegado Es de chocolate y vainilla que hay Ay, es artificial, es fresa artificial Este del menú no me gustó Un poquitico de venenito de coca con cola Lo que más me llama la atención es esto Yo nunca he probado esto Es un arroz con chili No sé si ustedes lo ven apetitoso No, es un perrito mío vómito y se parece a esto Es que esto no está muy lindo, Pushi ¿Por qué te lo pones primero? No puedo Mira, malo, malo no sabe, pero no es una cosa como que... Cuando uno va a un lugar de comida rápida, uno no va a pedir esto Obviamente No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta Mira, esta opción sí se ve como que súper saludable, ¿verdad? Pero ¿cómo que es saludable? Mira, ustedes están... Mira ese tomate, qué lindo se ve ese tomate, se ve que fue... Tiene fertilizado ¿Quién tiene fertil... Y el pollo empaneado ¿Cuántos apostaron que no se lo podía comer? Yo fui a mi... Ok, vamos a probar otra ensalada Miren, esta me llama mucho la atención Porque tiene como que bacon Tiene barbecue Y tiene maíz también Yo creo que esta es la que se llamaba baja, creo Ay, que sí que está Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Miren, deliciosa Cuatro ensaladas me faltó Voy a probar Esta es como más fancy Esta tiene blue cheese Tiene, mira, súper fresca la manzana Las opciones de la ensalada están muy buenas Y esta es otra de pollo Amor Miren, esta tiene guacamole Queso, tomate No sé cómo se llamaba esta Vaya con lo de los noca Súper rico Las opciones de la ensalada de Winston De pasado, bueno Todas me gustaron Todas Hemos llegado a parte de las hamburguesas Miren esta hamburguesita Qué chiquitita es Esta es la del kids menu Comparada con una hamburguesita normal Que sería esta Porque esta tiene dos Y esta de aquí tiene tres carnes Miren esto Tres pisos de hamburguesa Ok Mordida para ti Después no diga que por qué estás gorda Y no me estés criticando y diciendo Porque yo quiero hacer eso, mami No me estés diciendo Porque mira todo lo que te están metiendo ¿Oíste? ¿Por qué me ayudé? Bueno, ven a ayudarme Ni muerta Niña, pero qué Me has dado una raya más partida También a tu cita fresca Mami, estamos haciendo un tasting Del menú de men De Menú de Wendy Mira Como tú Por obvia razón Eres más gordita que yo A ti te toca probar Esta hamburguesa De tres carnes Ay, yo no quiero Niña, pruébala Pruébala Y tú me dices Si está sabrosa Y yo voy a probar esta De dos A la una A las dos Y a las tres Estoy llena, bien Estoy llena Pruébala ¡Qué carajo! Pero si el video es tuyo ¿Qué hago yo comiendo? Yo la pruebo Ven, yo la pruebo Yo pruebo los yogurts Ah, sí, sí, mira No, espera Prueba este No me estés dando ni esta ¿Ese? No, ya hiciste serio Este no lo quiero Este no lo quiero ¿Ese es el más rico? No, este es de chocolate Este también es rico Ay, pero está mal Ay, pero qué malo cocina Buen día Niña, cállate Mami Aquí está Camila Tratando de luchar Su sponsorship de Wendy Y viene y lo acabó Ay, qué rico está todo Ay, qué rico está todo ¡Gracias por verlo! Gracias.